Día de Navidad, 25 de Diciembre, un día muy especial para pasarlo con la familia, tomando todas las medidas de seguridad, por supuesto. Vamos a ver a detalle qué nos espera para el día de hoy. Bueno, una mínima de 6 grados centígrados, máxima que se irá elevando durante el transcurso del día a los 17, muy escasa nubosidad, un ambiente seco como lo habíamos platicado anteriormente. Bueno, ya que para el día de mañana continúan las frías temperaturas para mañana sábado, mínima de 5, máxima de 20, cielos completamente despejados, pero continúan estas temperaturas en la que, bueno, poco a poco se irá recuperando el termómetro. Lo vemos a detalle para el día domingo, mínima de 12, máxima de 26, cielos completamente despejados y va avanzando la semana, comenzamos, bueno, con la mejor actitud, por supuesto, y con estos cambios ya que para el día lunes el termómetro tiene una mínima de 14, máxima de 24, cielos completamente despejados, martes y miércoles mínimas entre 11 a 13 y posteriormente las máximas son de 20 a 22. Bueno, esos cambios importantes lo habíamos hablado desde el día de ayer, que fue ocasionado por el frente frío número 23 de la temporada, lo que, bueno, hizo un descenso muy marcado en la temperatura. Vemos a detalle, bueno, donde, cómo fue avanzando gran parte del territorio nacional, va alejándose ya que, bueno, termina y sale por el sur y sureste de, bueno, donde está la península de Yucatán, Quintana Roo, pero es lo que provocó este descenso y el termómetro se irá recuperando conforme van avanzando estos días y va iniciando la próxima semana, ya que, bueno, también provocó algo de fuertes vientos y también estas frías temperaturas, sobre todo para Chihuahua, para Ciudad Juárez, que estuvieron entre mínimas de los cero grados. Podemos ver con sus vecinos de la región noreste qué es lo que nos espera. Bueno, para el día de hoy, torreón mínima de 2, máxima 18 cielos completamente despejados, gran parte del noreste no hay pronóstico de lluvia, saltillo mínima de 6, máxima de 17, escasa nubosidad. Nos vamos con Ciudad Victoria mínima de 8, máxima de 22, posteriormente, bueno, Tampico tendrá la máxima de 21. Matamoros también muy similar de parcialmente soleado a medio nublado, ya que, bueno, Nuevo Laredo tiene y se estima una mínima de 4, máxima de 22. Como le comento, de momento no hay pronóstico de lluvia, lo descartamos en gran parte del noroeste, aquí en la región. Para este día, bueno, le comento que la apuesta será a las 5,56 y por último, damos un total de luz solar de 10 horas con 31 minutos. Le recuerdo la siguiente fase lunar, que será una hermosa luna llena el próximo martes 29 de diciembre. Hasta aquí tenemos el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Gracias por sintonizarnos, por despertar con nosotros en este día de viernes 25 de diciembre. Hasta aquí el reporte.